Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Pase y bien para todos, soy Fray Julio César, franco, un franciscano que tengo la dicha de vivir en esta tierra santa. Desde hace algunos meses vine a tener una experiencia realmente de evangelio. Llegué a Jerusalén. No digo conocer Jerusalén porque Jerusalén tiene mucha historia. Y cualquier cosa que diga es poco para lo que Jerusalén es. Pero aquí en Jerusalén encontramos nosotros lo más sagrado para los cristianos, para los judíos, para los musulmanes. Es importantísimo reconocer aquí algunos lugares como el Santo Sepulcro, donde con Juvio lo hemos celebrado esta semana los acontecimientos de la historia misma de la salvación. Ir a el Huerto de los Olivos, a esa gran basílica de Getsemaní. Ir a Dominos Flevis, donde Jesús lloró por la ciudad. Ir a ese lugar donde está el recuerdo del Padre Nuestro, se llama el Pater Noster. Ir al Valle del Cedrón. Ir a la natividad, donde está la dormición de María. Ir donde está la tumba de María. O sea, tantos lugares que nosotros encontramos en Jerusalén que nos hablan de Jesús. Leer el Evangelio después de visitar Jerusalén realmente es una delicia, es una facilidad para entenderlo. Es también una gratitud que deben hacer del corazón porque aquí Jesús derramó su sangre por nosotros. Cuando nosotros caminamos por la vida dolorosa, eso lo recordamos. Celebrar la Pascua en Jerusalén es algo especial, porque fue aquí precisamente donde Jesús venció a la muerte. Entonces un cristiano realmente vive de la esperanza en la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues van a ser ya nuestra fe y también van a toda ilusión y toda esperanza. Entonces hoy un mensaje muy lindo de que Jesús está con nosotros todos los días y que Él siempre nos acompaña, de que Él siempre nos fortalece, de que Él siempre nos ha prometido el Espíritu Santo para que nuestra vida esté plena, para que nuestra vida esté llena de gozo, de alegría, de esperanzas. Entonces así que pidamos por las necesidades tantas que tenemos en este pueblo latinoamericano y en todo el mundo, y aquí en el oriente especialmente por Siria, que sufre todos los días la guerra. Entonces Pascua es esperanza, Pascua es paso de Jesús por nuestra vida, por nuestra historia. Entonces sintamos pues a Jesús en el corazón, sintamos que Él va con nosotros y si lo tenemos a Él, pues nada grave seguramente nos va a pasar. Entonces pase bien y que Dios siempre nos bendiga. Felices Pascuas para todos. Gracias por ver el video.